el 29 de enero de 2024 tenemos un día interesante tenemos un dragón de agua vamos a ver la carta base que a ver qué nos cuenta miren primero que nada quiero que se queden con esto en mente porque nos hará falta para entender el hexagrama de hoy fíjense aquí en los troncos escondidos del dragón todos los dragones independientemente de su tronco celeste si son aguas y son fuego etcétera tienen en sus troncos ocultos madera yin agua yin y tierra yang quédense con la tierra yang ok seguimos vemos que tenemos destrucción y daño lo ven aquí estos dos no se dejen influenciar por las palabras no piensen en negativo vamos a explicar qué está pasando aquí tenemos destrucción porque tenemos a este dragoncito junto con el buey esta es una relación particular que indica conflicto indica cambio la relación que hay de destrucción entre el dragón y el buey pues implica un tipo de conflicto o confrontación entre ellos y el resultado pues son cambios bastante significativos o si no alteraciones en la vida generalmente de manera inesperada así que hoy podemos por eso esperar cambios también la destrucción nos puede estar sugiriendo una ruptura del equilibrio o de la armonía en ciertos aspectos de la vida puede estar relacionado con cambios en relaciones cambios en la carrera cambios en la ubicación donde estás o incluso en la salud pero como les dije no se dejen llevar por las palabras de destrucción porque esto puede sonar negativo pero estos conflictos y cambios que pueden darse sin dudas nos van a tener oportunidades muy buenas para el crecimiento personal o incluso para la reevaluación de prioridades o para tomar nuevos caminos en la vida y esto lo llevamos viendo desde que entró prácticamente enero porque tenemos al dragón en el año energéticamente y tenemos este conflicto con el buey no quien no iba a querer destruir una situación que nos hace más mal que bien terminar una relación que no lleva a ninguna parte eso es maravilloso o acabar con un patrón de comportamiento que no nos va bien para la salud pues eso también es fantástico con por ejemplo tomar la determinación de dejar de fumar la destrucción es necesaria aunque sea un proceso incómodo obviamente pero está bien que esté en nuestra vida tengan en cuenta que estamos viendo esta carta a modo de día general luego esto puede interpretarse según la carta personal de cada quien pero tengan esto en mente también tengan en cuenta que todas las interacciones incluso las que son más desafiantes por decirlo de alguna manera se consideran parte del flujo constante de yin y yang entonces la fase de destrucción como ésta se entienden como parte de un ciclo que es continuo de un cambio de una regeneración un ciclo natural que puede ser duro pero que nos puede llevar a un importante crecimiento y transformación aparte de esta destrucción tenemos también un daño lo ven miren está aquí entre el dragón del día y el conejo del año cuando decimos daño en base nos estamos refiriendo a una interacción bastante específica entre dos ramas terrestres en concreto esta relación es una de las seis relaciones especiales en base y tiene sus propias características y sus efectos y tengo que hacer una corrección en lo que he estado diciendo en los vídeos anteriores pero con este día que estamos viendo se va a entender mejor esta corrección el conejo y el dragón en realidad sí que son amigos pero tienen una relación un tanto especial hay choques hay tensión entre ellos pero sí que pueden llevarse bien tienen características diferentes pero en realidad el conejo forma parte del grupo de amistades del dragón yo personalmente lo veo como una relación muy complicada donde las emociones entran muchísimo en juego es un daño emotivo por eso les llevo tiempo diciendo que el dragón ya está aquí que el conejo ya ha visto que este año se le va al protagonismo porque ahora mismo pues el duque del rey del año según la carta base y matemáticamente y claro ahora viene el dragón el que se convierte en el rey esto puede provocar tensión una tensión más fuerte entre ellos y puede salir herido el conejo esta tensión se puede manifestar en varias áreas de la vida como en relaciones entre las personas en la carrera profesional en las decisiones que tomemos puede llevar a estas fricciones a estos desacuerdos y a desafíos sin duda es un indicador de dificultad en comunicación o en compatibilidad con los demás es una relación donde puede sugerir pues falta de estabilidad falta de seguridad en ciertos aspectos de la vida llevándonos pues a cambios a necesidad de adaptación sobre todo todo esto a modo muy general siempre hay un aprendizaje personal y en este caso puede ser un catalizador muy bueno para la autorreflexión y el cambio positivo lo que pasa es que matemáticamente aquí está el conejo lo vemos aquí en la carta pero ya les dije que el cambio de este año energético ya está aquí ya está aquí el dragón ustedes mismos lo están sintiendo ya por lo que me han ido comentando y confirmando también en telegram y en algunos comentarios en otros vídeos entonces lo que tendríamos aquí sería a dos dragones en realidad uno de agua en el día y otro de madera en el año esta duplicación enfatiza y potencia las características y las energías del dragón se intensifican esas cualidades que tiene por ejemplo al dragón se le considera bastante audaz es muy enérgico es afortunado también es carismático pues eso podría manifestarse de una forma más fuerte pero con esta duplicación existe un potencial para experiencias para comportamientos extremos que están relacionados con el dragón que puede ser un comportamiento extremo draconiano pues una mayor ambición dinamismo búsqueda del éxito pero también podría llevar a un comportamiento más impulsivo a tomar riesgos más grandes que de costumbre y esta duplicación puede presentar sus propios desafíos y también sus propias oportunidades por un lado nos puede dar una gran fuerza gran confianza pero por otro lado puede llevar a una falta de equilibrio si otras cualidades necesarias para esta moderación no están presentes o son débiles y tenemos a un buey aquí acuérdense así que ocúpense de mantenerse con tranquilidad si tú tienes dragón en tu carta natal estas energías intensas son el pan de cada día para ti básicamente incluso los auto boycotts querer perfeccionarlo todo hasta el más mínimo detalle pero para quien no tenga dragón en su carta pues el día puede sentirlo como algo incómodo de manejar sentir miedo al éxito o al fracaso el autosabotaje en las relaciones o en cualquier otro aspecto de la vida debido a esas inseguridades o falta de confianza en uno mismo un diálogo interno crítico donde te desvaloriza donde termina para incluso perder confianza en ti mismo en tus capacidades ponerte estándares realmente altos para ti mismo etcétera en fin tener comportamientos que sean dañinos o destructivos contigo que impiden ese proceso personal sin duda hay que polarizar esto algo que sea nutritivo que sea positivo poner luz y conciencia si es que esto te sucede esta vez está bien querer hacer las cosas mejor pero establecer metas que sean más realistas es mejor para evitar estas frustraciones estos diálogos internos donde te pongas por los suelos y te desvalorice eso no te lleva a nada bueno tú lo sabes además el hexagrama de hoy va a ayudar mucho en esto vamos a verlo en el libro hexagrama 26 la fuerza domesticadora de lo grande arriba tenemos a la montaña es el aquietamiento y abajo el trigrama del cielo lo creativo vamos a ver qué es lo que nos dice el dictamen dice la fuerza domesticadora de lo grande es propicia a la perseverancia trae ventura no comer en casa es propicio atravesar las grandes aguas ok desglosamos este hexagrama para entenderlo mejor vimos en la carta base que hoy tenemos dos grandes fuerzas dos dragones que están en cada extremo de los pilares uno en el día y el otro en el año se acuerdan de lo que les dije al principio que todos los dragones ya sea de agua o de madera como los tenemos en este caso en su tronco en sus troncos escondidos todos tienen tierra yang como les dije pues vamos a reflexionar tierra yang que puede ser la tierra que usamos en una maceta por ejemplo para plantar o será una montaña o una roca inmensa que creen estos dragones son dos montañas enormes de hecho en el hexagrama vimos que el trigrama inferior es la montaña los dragones que tenemos en el día y en el año son una gran fuerza necesitamos la fuerza domesticadora de lo grande este hexagrama nos está diciendo que para manejar y acumular grandes fuerzas creativas que son justamente la de estos dragones se necesita una persona fuerte y consciente hace falta ser una persona a quien incluso el líder más alto respete el trigrama el trigrama del cielo que está en la parte de abajo del hexagrama representa una poderosa fuerza creativa mientras que el trigrama de la montaña que está arriba simboliza la firmeza la verdad tenemos a la montaña sobre el cielo los dos trigrama juntos nos sugieren luz claridad una constante auto renovación del carácter tener una auto renovación diaria es fundamental para mantenerse en plena forma y no solamente física sino también mentalmente hablando y por supuesto en espíritu la cosa es que aunque los tiempos de calma gracias a las costumbres nos pueda llevar a mantener un orden en momentos excepcionales como este de gran acumulación de energía todo depende de la fuerza de la personalidad individual los que son dignos son honrados por así decirlo y el itching dice que esto demuestra la fuerte personalidad que es elegida por el líder para dirigir no se debería elegir a un débil para domesticar a una fuerza grande vamos a tener en cuenta que los dirigentes de la antigüedad no eran como los dirigentes que tenemos hoy en día eran personas cultas sabias duras fuertes elegidas por fortalezas también por su sapiencia luego eso ya fue cambiando pero bueno esto es cosa aparte entonces lo que dice el itching sobre este hexagrama es que es favorable buscar logros fuera de lo familiar como asumir un rol público una posición de responsabilidad de ahí lo de comer fuera de casa porque a los nobles y no me refiero al título honorífico sino a una persona con nobleza con una posición con un cargo de responsabilidad se les daba comida también a modo de agradecimiento les daban de comer se alimentaban fuera de casa los que comían fuera tenía tenían responsabilidades serias que atender por eso el hecho de comer fuera de casa dice que trae ventura porque eso ya implica que estás haciendo una labor importante y al estar en armonía con el cielo incluso empresas difíciles es decir cosas complicadas y arriesgadas pueden tener éxito como una labor tan grande como la de atravesar las aguas como dice el dictamen entonces en este día debemos reunir todas las formas que tengamos de energía conservarlas frenar y después mientras lo controlas dirigirla hacia tu objetivo tenemos que crear nuestra energía potencial la acumulación el almacenamiento de energía reuniendo riqueza reuniendo información conocimientos de los objetivos que desea realizar energía interna física y luego hacer la movilización necesaria pero siempre esperando el momento adecuado por favor para actuar y te voy a decir algo si eres una persona que está llevando a un grupo un equipo ya sea un equipo de trabajo un grupo familiar lo que sea si quieres seguir el camino de la armonía cósmica un grupo es un conjunto de personas que son de diferentes tipos de energía que deben actuar todos juntos en armonía en la realización de un objetivo generalmente común si el grupo no está acumulando suficiente energía o si el líder que en el que serías tú en este caso no armoniza adecuadamente la energía pues se va a dispersar en diferentes direcciones y no va a crear ningún resultado positivo se va a perder esa energía ten esto en mente también para este día si te vas de viaje es posible que te encuentres con obstáculos repentinos ve preparado también mientras estás ausente podría ocurrir algún accidente en casa no lo digo para que te preocupes sino para que hagas lo que tengas que hacer antes de irte revisar todo que quede bien en casa no dejes cosas encendidas o que puedan caerse en fin mantén ahí una previsión sólo eso y si tienes exámenes es favorable para una buena puntuación pero eso sí tienes que haber estudiado por supuesto entonces el consejo de este hexagrama es acumular y acumular energía acumular medios y esperar al momento adecuado tu conocimiento tu riqueza tu fuerza tu voluntad están en un proceso de maduración y de llenado después de este estancamiento temporal se puede esperar un cambio a mejor si has estado siguiendo ese flujo y me parece algo realmente increíble porque justamente estoy realizando una práctica de chiquín de y ying chin un tipo de chiquín que es justamente para acumular energía estoy en ese proceso si lo vieron en una publicación que hice en instagram del libro de chiquín del cambio estoy en esto justamente ya les contaré más y lo que me encanta es que este hexagrama él me reconfirma que voy por el buen camino bueno como siempre pásense por el grupo de telegram para que vean los alimentos correctores de las energías del día según la medicina tradicional china las gemas que les voy a estar dejando allí también y si me da tiempo que espero que sí pues también les dejaré una actividad práctica súper potente muy interesante para que hagan es una evaluación personal una identificación de objetivos y recursos para que puedan hacer una buena planificación de esta acumulación de energía que necesitamos y estén preparados para el cambio compartan comenten y suscríbanse nos vemos mañana chao